Con su venia, presidenta, voy a tratar de contestar todas las preguntas por respeto al tiempo y empiezo con la pregunta que me hiciera favor de hacer. La diputada Mónica Miriam Granillo Velasco, de Nueva Alianza, ¿cómo se ha apoyado a las mujeres del campo mexiquense? Diputada, quiero decirle que el bienestar de las familias mexiquenses es el eje rector de la política social de la administración del Ejecutivo Estatal. En consecuencia, la atención a la mujer del medio rural es una de las mayores prioridades para el gobernador Alfredo del Mazo Mazda. A fin de potenciar la capacidad productiva de la mujer, se ha creado y se ha creado la iniciativa de implementar proyectos productivos para poder obtener alimentos de calidad y sobre todo los excedentes comercializados. Por supuesto que apoyamos en cada una de las regiones para que las mujeres puedan vender y puedan comercializar todos sus productos del campo. El diputado Martín Cepeda Hernández, muchas gracias diputado por su pregunta, pero además decirle que me da mucho gusto ser la titular de esta secretaría porque vengo del campo, soy mujer de campo, mis padres son campesinos y su servidora también es ejidataria. Muchísimas gracias por sus atenciones. ¿Qué acciones se realizan para proteger la introducción de enfermedades y plagas de nuestra entidad? La Secretaría del Campo, diputado, cuenta, ya lo comentaba, con puntos de verificación y de inspección en las regiones del Estado, principalmente en los municipios donde hay mayor trazabilidad de ganado. Por ejemplo, en Polotitlán, en Temazcaltepec, en Tenancingo, en Valle de Bravo, en Sinacantepec contamos con dos puntos, además de sitios itinerantes y sitios de inspección ubicados estratégicamente para proteger las regiones que se encuentran en la erradicación de las enfermedades como la influenza aviar, la tuberculosis, bovina y la brucelosis en los animales. Ya lo comentaba, en la presente administración se han realizado más de 400 mil inspecciones al transporte de ganado y también preguntaba si se les brinda el mismo apoyo a los pequeños productores que a las grandes industrias productoras. Decirle que los apoyos ofrecidos por la Secretaría del Campo tienen un enfoque social y se prioriza siempre a los pequeños productores para que tengan mayores recursos para salir adelante y para que mejoren sus niveles productivos y el bienestar de sus familias. La diputada María Luisa del Verde Ecologista me preguntaba cuál es el monto asignado específicamente para el rubro de fertilizantes y cuántos campesinos se han visto beneficiados. Diputada, ya lo comenté en mi intervención, se han invertido 157 millones de pesos y en beneficio casi 53 mil pequeños productores mediante la tarjeta para el campo y con esta tarjeta también ellos pueden comprar su fertilizante, su semilla y sus insumos donde más a ellos les convenga. ¿Qué política implementará para evitar que más mexiquenses abandonen el campo como principal actividad económica? Quiero comentarle que en la Secretaría del Campo se integra y se sigue integrando un esquema integral de programas y acciones para el campo mexiquense. Esto incluye desde el apoyo con la adquisición de insumos, ya lo comentaba, de fertilizantes, semillas mejoradas, equipamiento, mejoramiento genético que es muy importante y también el apoyo a la comercialización y a la organización de productores. Contamos con el ICAMEX, que seguimos ahí con la investigación y transferencia tecnológica y por supuesto que alinear todos estos apoyos para retener por supuesto a nuestra gente en el campo. Yo lo comenté en mi intervención, el campo ha crecido por el número de empleos en un 30 por ciento en lo que va de la administración del licenciado Alfredo del Mazo Maza. También me preguntaba que qué está realizando la Secretaría del Campo para garantizar la seguridad alimentaria. Quiero comentarle que para garantizar la seguridad alimentaria en la presente administración se han destinado casi cinco mil millones de pesos para impulsar la producción agropecuaria y con ello los alimentos, que es muy importante. ¿Qué programa se está implementando y de cuántos recursos dispone enfocados a impulsar el desarrollo sostenible del campo? Los pequeños productores enfrentan dificultades multifactoriales que a veces limitan su desarrollo, pero en la Secretaría del Campo, como ya lo comenté, se suman la totalidad de los esfuerzos y recursos y se orientan sobre todo a acciones productivas con los pequeños productores. Y me decía que en dichos programas si se seguirán implementando y cuánto tiempo se lograría, sobre todo comentarle que disponemos también de la voluntad y del apoyo de esta legislatura para el próximo presupuesto y que por supuesto estaremos de la mano trabajando con ustedes para seguir apoyando al campo mexiquense. La diputada Silvia Barberena Maldonado me hizo la pregunta que qué acciones realiza el ICAMEX para mejorar la productividad en el campo y que con ello se logre la autosuficiencia alimentaria. Diputada, el ICAMEX es un instituto que realiza trabajos de investigación y capacitación agrícola, acuícola y forestal, con el objetivo de generar, validar y transferir tecnología agropecuaria para que los productores la adopten y la adapten de acuerdo con sus necesidades y así elevar su productividad. Un ejemplo de ello son los trabajos de investigación que se realizan para desarrollar nuevas variedades de híbridos y la conservación de maíces nativos. Quiero comentarle que con los estudios de laboratorio se ayuda también a los productores a tomar mejores decisiones sobre sus cultivos, maximizando el potencial de sus terrenos y advirtiendo también los riesgos que pudieran existir en su entorno. La diputada Élida Castelán Mondragón, efectivamente diputada, el Estado de México está incluido en la denominación de origen del mezcal con 15 municipios. Decirle que sólo en los municipios de Zumpahuacán, Malinalco o Cuilan, ellos sólo, en sólo esos tres municipios junto con Tenancingo tenemos el 70 por ciento de la producción del mezcal y que por supuesto que es muy importante para esta administración decirle que se continúan ofreciendo sobre todo a los productores planta para estas plantaciones y poder contar con piñas de agave y para poder producir el mezcal. Mediante la adquisición en este año, que son de 315 mil 358 plantas para los 15 municipios, se está apoyando, además se está apoyando con equipos como tinas, hornos y serpentines, entre otros, para la rehabilitación y la modernización de 34 fábricas de mezcal. Por supuesto que a través de la Dirección General de Comercialización estamos apoyándoles para sus registros de marca, que muchos ya tienen su registro de marca para poder vender su mezcal. Existe también una coordinación interinstitucional para el cumplimiento de las medidas sanitarias en la producción en vivero y en campo, para el control de las principales plagas y enfermedades. Quiero comentarle que se sigue también fomentando la investigación para la caracterización del agave nativo. Estamos ya inclusive con ProBosque, ya sembrando el agave nativo para podérselos entregar a los productores. Me hacía también otra pregunta, que qué se espera para el campo para el año 2022. Bueno, pues el campo se destaca, el campo mexiquense por su dinamismo, se cuentan con condiciones agroclimáticas también excepcionales, pero hoy hemos tenido algunas que también han afectado, pero yo creo que el trabajo y la dedicación de los productores es muy importante, la coordinación con el gobierno estatal. Y bueno, pues por supuesto que esperamos el respaldo de esta soberanía para poder tener más recursos para ir fortaleciendo el próximo año 2022 el campo mexiquense. Me preguntaba también que qué acciones está realizando la SECAMPO para atender el proyecto de rescate y conservación del agave pulquero. Quiero comentarle que para fortalecer esta cadena productiva se iniciaron los trabajos de integración del Consejo Estatal de Productores de Maguey, a raíz de una iniciativa que se presentara también en esta soberanía la pasada legislatura, el proceso de aplicación de cerca de un millón de pesos para el equipamiento y la transformación del maguey pulquero, que es muy importante. Y quiero comentarle que a la fecha se han entregado cerca de 100 mil plantas de maguey con un subsidio de dos millones y medio en beneficio de 122 productores para sembrar cerca de 100 hectáreas en el Estado de México. Quiero comentarle que hay un convenio también con ProBosque, también en ProBosque estamos sembrando ya el agave pulquero y que es muy importante porque el maguey sirve también como retenedor de suelos, hoy que hemos tenido muchas inundaciones, bueno, pues todo conlleva a una causa y bueno, pues vamos a hacer proyectos también con maguey y con árboles forestales para la retención de suelos, diputada. El diputado Narciso Fierro Cima, primero, bueno, pues sí, efectivamente diputado comentaba sobre los fideicomisos que maneja la Secretaría del Campo. Quiero comentarle que se maneja sólo el FASEM y que, bueno, pues este fideicomiso en su momento se manejó y con grandes recursos, ya lo mencionaba usted, 364 millones en el 2017, hoy sólo recibimos 29 para este asunto, para el caso de FASEM con Conagua y que es menos del 10 por ciento de lo que se recibía en años anteriores, pero que el señor gobernador, bueno, pues ha estado muy atento y estamos nosotros trabajando ya de peso a peso con la Conagua, sobre todo para los distritos y las unidades de riego para poder rehabilitarlas y para que los campesinos tengan suficiente agua para sus sembradillos. Y sólo comentarle que en el Estado seguimos trabajando con el FIGAMEX, que es un fideicomiso que se autosuficiencia con el mismo, porque son recursos de apoyo para la contratación de créditos ante la banca para la engorda de ganado con garantías líquidas del 20 por ciento y que la revolvencia de las garantías nos ayuda para que sea autosuficiente, es estatal. Y el otro fideicomiso que en su momento era con recursos federales y estatales, que es el FOMIMEX, que este fideicomiso pues es precisamente el que tiene el seguro catastrófico y que es muy importante y que en el Estado pues no se ha dejado de operar precisamente pues por todas las inclemencias del tiempo que se tienen y para poder ayudar a nuestros productores. Este fideicomiso el año pasado operó con 22 millones de pesos, con recursos netamente estatales y este año estará operando con 35 millones de pesos, diputado. Y también me pregunta que ante la contingencia sanitaria que prevalece en el país, ¿qué ha hecho la Secretaría del Campo para fortalecer la promoción de productos agropecuarios del Estado de México y con ello detonar la comercialización? Quiero comentarle que se han capacitado a los productores primarios y a los productores transformadores para que comercialicen sus productos a través de plataformas digitales, que es muy importante, muchos dirán, bueno, ya en el campo por supuesto que se operan también las plataformas digitales como Mercado Libre, Facebook Market y se generan mayores rendimientos también en la venta directa de sus productos agropecuarios. Y quiero decirle que esto es a través del lanzamiento de la campaña Hashtag Consume Local. Se han elevado y se han llevado a cabo mercados de productos agropecuarios para ofrecer también estos espacios de venta y para fortalecer su comercialización. Y el diputado Iván Esquer del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional me pregunta que qué acciones se realizan para combatir la tala ilegal. Quiero decirle que tenemos una coordinación con los tres niveles de gobierno y se han realizado 164 operativos, 268 filtros de revisión al transporte, donde se aseguraron 39 vehículos, 13 motosierras, 169 metros cúbicos de madera y también se han puesto a disposición a 43 personas, se han hecho 194 dictámenes principales en materia forestal, sobre todo para determinar los costos y la reparación de los daños, pero además se promueve el aprovechamiento forestal sustentable, diputado, y sostenible de los recursos forestales renovables, con el establecimiento de plantaciones comerciales y se impulsa la participación directa de los dueños y poseedores de los terrenos forestales en la protección de sus recursos a través de la operación de programas de apoyo social y de guardabosques, para también fomentar la cultura de la denuncia ante las instancias judiciales correspondientes, como es la fiscalía y ante las administrativas, que es la Profepa, para poder actuar. También me pregunta cuántos incendios forestales se registraron en la entidad y cuál fue la afectación y de qué manera fueron atendidos, pues uno de ellos fue en su municipio, en Jocotitlán, en donde nos tardamos dos o tres días para poder abatir el incendio del cerro de Joco, y que quiero comentarle que en la entidad se registraron 1.507 incendios forestales, de los cuales el 89 por ciento afortunadamente sólo fue a pastizales y arbustos, y sólo el 11 por ciento fue a la materia vegetal arbórea, en total se afectaron 15 mil 310 hectáreas en 80 municipios, pero también para atender estos siniestros, ya lo comentaba usted, nuestros chamusquines siempre atentos, tenemos 443 combatientes de probosque, lo que ustedes les llaman chamusquines, pero se han sumado también combatientes de la CONAFOR, de la CONAM, de la CEPANAP, de conservación ecológica, de los propios municipios, pero además de los ejidos que están organizados de las comunidades y pequeñas propiedades. En total hemos sumado más de mil combatientes con la integración y la suma de esfuerzos de todos los, desde el nivel federal, estatal, municipal y por supuesto los ejidatarios. Además, quiero comentarle que en probosque contamos con una infraestructura de operación de 27 torres de observación, que son muy importantes, 30 vehículos equipados y especializados y dos helicópteros con helitanque para la descarga de agua, diputado. En cuanto a las preguntas que me hiciera la diputada Anaís Miriam Burgos de Morena, quiero comentarle, diputada, que no son 36 productores de aguacate, tenemos 496 productores que han sido beneficiados en nuestro estado y que por supuesto hemos estado apoyándoles a más de 200 mil más productores agropecuarios y que estamos impulsando este proyecto estratégico que es muy importante para el gobierno del estado. Me dice que qué se está haciendo para mitigar la fiebre de oro verde, que es el aguacate. Bueno, ya le comentaba cuántos productores, tenemos 4 mil 800, de los cuales son los que estamos registrando en este cuarto informe. Hay varias zonas de aguacate en el estado. Con respecto a este tema, en los volcanes acabamos de atender una reunión con los productores de Atlautla, Ecatzingo, Juchitepec, Tepetlispa y Ozumba, y efectivamente sí conozco el tianguis de Tepetlispa. En cuanto a las plantaciones de aguacate, la federación tiene la atribución de autorizar cambios del uso de suelo en términos forestales. Nosotros a veces no tenemos esa facultad, quien tiene esa facultad es la federación. Quiero comentarle que estamos teniendo pláticas con la federación para regular precisamente estas parcelas, que desafortunadamente nosotros no intervenimos para que los productores se vayan extendiendo si tienen algunos terrenos agrícolas o forestales para la siembra de aguacate. Y también la federación es quien tiene que sancionar a quienes realicen de esta forma ilegal estas siembras. Quiero comentarle que la SECAMPO no entrega apoyos a productores que estén establecidos, sobre todo en áreas naturales protegidas. También las campañas sanitarias del aguacate se extienden a los municipios de Tepetlispa, Juchitepec, Ozumba y Yecatzingo, donde se ubica el tianguis de Ozumba y Tepetlispa. Me preguntan también cómo se afectan los agrotóxicos a los agroquímicos y a los productores. Como ya lo comenté en mi intervención pasada, la Secretaría del Campo realiza guías de buenas prácticas en temas de sanidad y no cuidar, disminuyendo el exceso de agroquímicos. Mencionarle que la Dirección de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, en conjunto con los ayuntamientos, implementa establecimientos de centros de acopio primarios para el envase de agroquímicos. Quiero comentarle que estamos trabajando también en coordinación con la sociedad civil y tenemos en la Secretaría del Campo un programa que se llama Campo Limpio, en donde en coordinación con los municipios recolectamos los envases, de ahí los mandamos a un centro de acopio regional y de ahí también se mandan a un destino final para poder aprovecharlos. Creo que sería cuanto a sus preguntas que me hicieran, señoras y señores diputados. Concluyo, el campo mexiquense se distingue por el trabajo de su gente. Gracias a las mujeres y hombres productores, podemos tener alimento en nuestras mesas. Así de importante es la labor de las manos del campo mexiquense. Para el gobierno del Estado de México, destinar un peso al campo es contribuir a disminuir la desigualdad social, garantizar la soberanía alimentaria y hacer de esta tierra un mejor lugar para vivir. Como lo señaló el gobernador Alfredo del Mazo Maza, unamos esfuerzos para construir un proyecto común que nos comprometa a todos, sin distingo de creencias o ideologías. Unamos esfuerzos haciendo de la coincidencia y el respeto la base de nuestros logros, del diálogo, el principio de cada avance. Sigamos trabajando juntos por esta tierra de cultura, libertad y trabajo. Sigamos trabajando juntos por el Estado de México y por el campo mexiquense. Muchas gracias.